Fiesta Popular, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es tu nombre? Y cuéntanos en qué consistió esta actividad el día de hoy. Bueno, mi nombre es Josefa Albornoz, yo soy la directora del Valerio Nuevo Jazz. Estamos con un proyecto del maestro Jaime Urcioli, donde une la gastronomía, la danza, el teatro, la música y parte del modelaje. Esto que vieron hoy se montó con una planta de diseño, que lo monté yo, para las bailarinas del Valerio Nuevo Jazz y Sobrepiedi, donde se une la danza con el modelaje. Perfecto, la chica. Venga, niños. Nombre, ¿qué modelo de jean exhibieron el día de hoy? Y del diseñador, ¿pero qué estilo? Nietzsche Lacruz, el modelo es del diseñador Alex Nava y es de los años 70. ¿Qué opinas de esta nueva tendencia de hacer modelaje al aire libre? Es bastante innovadora. ¿Mensaje para la colectividad? Que sigan creciendo y busquen sus sueños. Perfecto. ¿Nombre? Fabiola Clarity. ¿Tu estilo, todo es de Alex? Sí, todo es de Alex y de los años 70. ¿Qué te parece esta nueva forma de modelar al aire libre? Me gusta mucho. ¿Nombre? Mariana Pinzón. ¿70 o 80? 70. ¿Hasta el calzado se hable? No, solo la vestimenta. ¿Por aquí? Débora Chávez, 17 años. ¿A qué academia perteneces? Sobre pie, o sea, contemporáneo. ¿Y en qué consistió la ronda de modelaje hoy? Bueno, se quiso hacer una combinación entre la sutileza y la búsqueda de la danza, más que todo en el torso, junto con la búsqueda del diseñador Alex Nava, con el año 70. Y como esa exploración también con la parte creativa, artística, conjugar esa en la parte de la danza, en la parte de la moda, que en realidad no han estado del todo separadas, pero nunca se les da como esa oportunidad de... Es una fusión interesante al aire libre. Sí, gracias. ¿Nombre? Samantha Torres. ¿De qué academia? De Nuevo Jazz. Ballet clásico y contemporáneo. Ajá. ¿El estilo? ¿Qué año? ¿Qué década? 70. ¿70? ¿Y el mensaje a estas jóvenes que quieren incursionar en el modelaje? Bueno, que todo el mundo puede percibir sus sueños y conseguirlo con un poco de esfuerzo y siempre, nunca hay que decir nunca, y siempre se puede hacer todo lo que queramos. Así que seguimos en su programa Fiesta Popular, llevándolos entre telones de esa nueva pasarela al aire libre de Alex Nava. Gracias.